¡Vamos! ¡Te lo advertí! Jimmy Dix A mí me gusta Prince Es un quarterback que ha sido expulsado del fútbol Otra trágica historia de un periodo No eres nadie No se lo digas a nadie Estaban intentando limpiar sus vidas Tú coge la aspiradora, yo la escoba Cuando se dieron envueltos en el sucio mundo de la corrupción en el deporte ¿Y por eso va a sobornar a unos senadores, Marcón? Sí, para que legalicen las apuestas deportivas Ahora Hijo, nos vamos al partido Tienen una oportunidad ¿Y qué hago yo con esto? ¡Disparar contra los malos! Se enteran De los asuntos de los malos Por una vez me gustaría oírte gritar Pues ponme un rap Me he quedado sin ideas, tío, a ver qué se te ocurre Si no se matan antes entre ellos ¿Eso era una bomba? Una bomba o un petardo de los gordos Bruce Willis Damon Wyand El último Boy Scout Peligro es mi apellido El mío, Cornelius Pero si lo cuentas, te matas Peligro es mi apellido ¡Gracias!